En reuniones sostenidas en esta semana con comunidades indígenas representadas por sus líderes, se expusieron varias inquietudes a entidades como el Hospital Iván Restrepo Gómez, la Secretaría de Educación, Bienestar Social, la Dirección Local de Salud y Coordinación de Turismo. Hablar de los temas que se tratan en una asamblea siempre es complejo, porque son demasiados los temas que se tocan en los procesos organizativos. Y como es la asamblea, que es el espacio máximo que nosotros tenemos como pueblos para legislar. Entre ello, se tocan temas prioritarios como la salud, el territorio, toda la situación de las problemáticas que viven las comunidades, en este caso como el desplazamiento, el conflicto que hay de los grupos armados en nuestros territorios. Ante la representación de uno de los miembros de la OIA y Bienestar Social, se le contó a la comunidad cómo se han destinado los recursos que llegan para estas comunidades y cómo se van a utilizar en el 2021. También se estuvo hablando con ellos sobre la asignación de recursos, de participación para los resguardos indígenas, de los planes de inversión que se empiezan a realizar ahorita en noviembre y de la reformulación de los planes de vida, que es algo esencial para las comunidades indígenas, ya que de eso es que asignan el recurso y se crea una línea de inversión para trabajar con estos grupos poblacionales. El hospital ha planteado estrategias y busca fortalecer los vínculos con las comunidades para que se puedan abrir las puertas a la misión médica. Se ha hecho, por ejemplo, énfasis en las actividades de vacunación, odontología, promoción y prevención, controles para las embarazadas y planes integrales de atención para los menores. Lo ideal es que los indígenas accedan a estos servicios con toda la tranquilidad. Vamos a mantener una comunicación más directa, hospital, gobernadores indígenas, comunidad o IA, para mejorar la comunicación entre la misión médica y las comunidades indígenas. Segundo, cada vez que vayamos a ingresar a una zona o comunidad indígena, debemos tener la autorización y el permiso de los gobernadores y las autoridades indígenas para ejercer la misión médica. Lo tercero, también le pedimos desde la misión médica a los gobernadores y las comunidades indígenas que entiendan que el papel de la misión médica es ayudar, colaborar, tratar de mejorar las condiciones de salud de las comunidades. Se ha tratado de concientizar muy bien a la comunidad para que acudan a estos espacios, ya que por malos entendidos, malos comentarios, de pronto la desinformación que tienen las mismas comunidades indígenas. En el tema de educación, los gobernadores presentaron sus inquietudes, porque lo que pretenden es tener una sede netamente indígena para educar a sus niños, niñas y adolescentes. Fue por ello vital el espacio para que todos fueran escuchados y al mismo tiempo fueran puestas en consideración las estrategias e inquietudes.